Con su permiso, diputado presidente, diputadas, diputados, buenas tardes. Como si fuera el retrato de Dorian Gray. Vemos por un lado el rostro impoluto, fino, suave, del legislador reelecto, capacitado, honrado, prominente, probo. Y el otro lado, en el espejo, el rostro probable del legislador corrompido, encasicado, perturbado en sus verdaderas funciones y dedicado exclusivamente a defender los intereses que pueden hacer que se reelija las tres veces del que le estamos dando oportunidad. No, amigos, no es la reelección de ninguna manera la llave para la democracia. Había reelección en Perú y Fujimori destituyó a todo el Congreso y hizo otro. Había reelección en Chile cuando Pinochet instauró la dictadura y posteriormente inclusive introdujo la figura de los senadores vitalicios. Había reelección en Venezuela cuando existía, existe hoy, una auténtica dictadura representada por un hombre que se ha hecho dueño de todo el poder. Había reelección, amigos, en muchos países de América hay reelección y son países más pobres que México. México y Costa Rica efectivamente son excepciones, donde por cierto, otra de sus excepciones es que han cumplido a cabalidad los cambios constitucionales de Presidente de la República. Había, no había reelección en México cuando un partido distinto al que gobernaba ganó y ocupó la Presidencia de la República. En Honduras fueron precisamente los legisladores enquistados desde años en el Poder Legislativo los que destituyeron al Presidente Zelaya. No, amigos, la reelección no es ninguna llave de progreso y no es ninguna llave a la democracia. La reelección es un evento político igual que la no reelección y depende fundamentalmente del uso que se le dé, de la estabilidad que puedan generar las acciones de la clase política, no de la reelección en sí, como lo ha demostrado la historia en América y como lo demuestra también en muchos países de Europa. La reelección es una figura política como también lo es la no reelección consecutiva, que en México dicen no permite calificar a los diputados, no permite calificar a los senadores, no es el único método de calificación y no es verdad que sea lo que la sociedad está esperando. Lo que la sociedad espera es ética en los diputados, eso es lo que está esperando. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.